Tu mañana, Baicachicha. Viene siempre activo. Señores, son chistes seguidores de esta plataforma. Ah, muchísimas gracias, hermano. Juan, quisiéramos hablar acerca de, primero, conocer, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual que vive el municipio de Los Alcarrizos en cuanto a sus condiciones de, por ejemplo, el manejo de la basura, la señalización? ¿Cómo va la gestión? Si ustedes tuvieran que calificar la gestión del alcalde, Cristian Encarnación, ¿cómo sería, Juan? Iniciando por el final, si la calificaríamos con las evidencias que tenemos, la calificaría una a la hora. La situación de Los Alcarrizos es muy fuerte por el hecho de que a un año y medio de gestión, nosotros aquí en Los Alcarrizos, desde que inició esta gestión, hasta la actualidad estamos llenos de basura. Susana en caducina, se está levantando enfermedad de letopirozis, las ratas, los cúmulos de basura son inmensos. Actualmente la gestión ha tenido una mala administración, tanto al interno y así también como lo que es la frecuencia de la recogida de basura aquí en Los Alcarrizos. En la actualidad nosotros tenemos la situación de la basura por más de un año y medio y ha sido incontrolable. Todavía nosotros no hemos podido ver que el municipio de esta gestión lo haya liciado un solo día. Ha sido una deficiencia absoluta y arrumadora aquí con la situación de la basura y otros servicios, porque no solamente la basura, solamente que la basura, por ser algo que se descompone, que trae gusanos, que trae ratas, a nosotros nos está afectando más, porque hay muchos servicios que la gestión por competencia no está dando. Actualmente el manejo del presupuesto, que incluso esta gestión, el Consejo de Regidores, la gestión anterior por muchos años manejó 494 millones de pesos en presupuesto anual. Esta gestión, el Consejo de Regidores, le aprobó un manejo de recursos de 789 millones de pesos y entonces teniendo más dinero se hace menos. Bueno, teniendo más dinero no hay servicio, teniendo más dinero aquí nosotros estamos metidos en un caos. La situación de los alquerricos actualmente por el alto cúmulo de basura es casi insostenible, la mala herencia de la alcaldía también. Juan, y esta denuncia que hace el alcalde, que a él lo están persiguiendo para asesinarlo, que él dice que él tiene su grupo de tigres y que él está preparado militarmente, ¿cuál es la situación del alcalde? ¿Es de ahí, de la comunidad? ¿Ustedes lo conocen como un hombre de trabajo? ¿Es realidad? ¿Qué es lo que pasa con el alcalde? El dirigente comunitario. La situación del alcalde, con relación a la denuncia que hace, nosotros hemos considerado que esto es para tirar una bola de humo y un balde de agua a todo lo que se está viviendo. Porque nosotros hemos estado organizando, hemos estado solicitándole a la Cámara de Cuentas una auditoría, hemos también estado pidiendo la intervención del gobierno central a esta gestión. Y todo esto lo que hacen es naturalmente los medios de comunicación y las informaciones que unas tumban a otras. Entonces, esto quiere desarticular todas esas acciones sociales para que tenga otro enfoque sobre la situación de los tigres y esas cuestiones de todo el mundo. Sabe que públicamente, en cada una de las sesiones, en los medios de comunicación, él dice que tiene sus tigres. Bueno, si él lo dice, pues vamos a creérselo, porque son palabras de él. Juan, volviendo a la comunidad, ¿cuál es el comportamiento hacia los comunitarios del alcalde Cristian Encarnación de los Alcarrizos? ¿Recibe, habla con ustedes, se ve una persona abierta, de buen diálogo, de buena comunicación? ¿Es así en efecto con ustedes? Bueno, ahí sí no puedo mentir. Sí, él se reúne en parte de su equipo. Pero es que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Nosotros vamos y nos reunimos y hacemos planteamientos, sugerencias, propuestas por escrito. Es tanto así que nosotros el 25 de mayo del 2020 le sometimos siete propuestas. Entre ellas estaba la primera, que era la reestructuración del Consejo de Desarrollo Económico. Un año y medio después, este es el momento, que en la actualidad, en los Alcarrizos, el Consejo de Desarrollo Económico y Social, no se ha organizado. No tiene coordinación ni consulta, porque no es un órgano, consulta. Hay tres organismos dentro de la municipalidad, que está el Consejo de Regidores, que está la Administración, que es la Alcaldía, y está el Consejo de Desarrollo Económico y Social. Este Consejo, todo lo que es Alcaldía ha hecho, ha sido sin la consulta o sin la firma del Consejo de Desarrollo Económico y Social. Y eso incurre a una ilegalidad, porque la Constitución y además también las leyes municipales constituyen de que este Consejo sea aprobado por el Consejo de Regidores, sea modificado cada cuatro años, y por eso nosotros podemos decir, si se reúne, claro, pero ¿de qué sirve reunirse cuando la sugerencia, los planteamientos, las opiniones, la propuesta, no se ejecuta? Porque no solamente el Consejo de Desarrollo Económico, nosotros desde que inició, lo primero que sugerimos fue dos cosas, ruta y frecuencia y el Consejo de Desarrollo Económico. Y actualmente, lo que esta Alcaldía no ha podido realizar ha sido ruta y frecuencia, como le habíamos sugerido, y el Consejo de Desarrollo Económico. Ambas cosas tienen el municipio metida en un cálculo, frente a la falta de planificación y además de que él se reúne, pero no atiende el llamado. Bueno, muchísimas gracias Juan Mateo Valerio, del Bloque de Juntas de Vecinos de San Pablo de los Alcarrizos. Ustedes escucharon primero al alcalde con su intervención y ahora acaban de escuchar un comunitario, miembro de un bloque de Juntas de Vecinos, dar sus testimonios acerca de qué es lo que pasa en los Alcarrizos para Muestra Humor. Tu mañana Bye Cachicha